La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla, como saben, Luis Perozo Cervantes. Ahora, amigos y amigas, estamos en línea con el narrador Antonio López Ortega, uno de los exponentes más importantes de nuestra literatura contemporánea, dueño de una obra narrativa dotada de técnica y de sentimiento, donde prepondera la originalidad y el uso magistral del lenguaje. Actualmente reside en España, pero durante la década de los 80 y 90 especialmente, concretó a su alrededor un movimiento de acciones culturales en favor de lo patrimonial venezolano y de la promoción literaria que lograron consolidarlo como el más destacado intelectual de su generación. Su labor en la Fundación Bigoth y en la Televisión Nacional ya le garantizan un sitial de honor en nuestra historia, además de su excelente trabajo literario que hoy se ha coronado con ediciones internacionales que pondrán de manifiesto su talento en el mundo. Ante todo, Maestro Antonio López Ortega, quisiéramos pedirle que le envíe un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica, y luego preguntarle por estos tiempos que vivimos. ¿Cómo afronta la pandemia del coronavirus? ¿Cuál ha sido su experiencia en esta cuarentena? Estimado Luis, un gran saludo. Igualmente para tus oyentes, celebro poder estar conversando con Puerto de Libros en la librería radiofónica. Realmente un placer conversar con público en Venezuela, con oyentes. Nuevamente, muchas gracias. Mira, en relación a tu primera pregunta, pues yo creo que la pandemia la vivimos como se está viviendo casi en todo el mundo. España lamentablemente ha sido uno de los países más golpeados, junto con Italia en Europa, pero también a nivel mundial. La cifra ya superó las 20.000 víctimas hace una semana. Y si bien la curva de fallecimientos va bajando, siempre es dramática. En este momento estamos hablando de 400, 300 diarios. Son cifras de guerra, muy dolorosas y muy incomprensibles. Entonces, pues cómo se vive y específicamente cómo se vive el cautiverio en Canarias, donde resido. Pues mira, exactamente igual a cómo se vive en el resto de España, con restricciones muy fuertes por parte de las autoridades. Nosotros quizás en Canarias tenemos la ventaja de que al ser archipiélago, digamos, en la entrada del virus, podríamos decir, ha estado más controlada. Porque o viene por vía marítima o viene por vía aérea. Y son controles que se pueden establecer de manera más efectiva que en otros casos. Es decir, las cifras en Canarias afortunadamente son bajas. Las cifras de contagio y las cifras de víctimas también. Pero el rigor, digamos, de las medidas es exactamente igual a la de cualquier otra zona o provincia del país. En lo personal, ¿cómo vivo el cautiverio, digamos, la contingencia? Pues mira, como la vivimos casi todos. O especialmente como la vive gente ligada al mundo editorial, literario, que nos interesa. Yo, particularmente, con muchas lecturas y también con muchísima escritura, yo, por un lado, estoy cerrando la obra completa del poeta Eugenio Montejo para la editorial Española Pretextos. Un trabajo que he hecho con los colegas Miguel Gómez y Graciela Yañez Vicentini. Y inmediatamente después de esa entrega estoy trabajando en una novela desde hace ya un tiempo a un ritmo muy bueno. Y nada, es una deuda conmigo mismo que tengo desde hace tiempo. Y he encontrado, paradójicamente, en este espacio de silencio y de enclaustramiento, pues un momento ideal o una situación ideal para avanzar en la novela. De manera que a eso me ocupo en estos días. Celebramos de pie, con una ovación, la publicación de Eugenio Montejo en Pretextos y agradecemos la labor que usted ha asumido en favor de nuestra poesía. Quienes nos escuchan deben saber que la literatura venezolana le debe a Antonio López Ortega grandes libros. Las obras completas de Yolanda Pantín, la reciente reedición de la poesía completa de Rafael Cadenas y las obras de Igor Barreto en toda España son resultados del trabajo como promotor editorial y antologista de López Ortega. Más aún, su registro de ediciones en Venezuela es extenso. Grandes obras de nuestra narrativa y sociología no se habrían editado o reeditado sin su combustible almático, maestro. Quisiera preguntarle, maestro Antonio López Ortega, ¿por qué ese reciente impulso por la poesía venezolana de su parte? Y añadir esta diatriba, ¿cree usted que hay diferentes discursos en la poesía narrativa venezolana? ¿Cuál podría influir más profundamente en las letras mundiales? Gracias, Luis, por los comentarios sobre Montejo y los otros proyectos. En efecto, hemos logrado en los últimos años una alianza con la editorial Pretexto, que es muy importante en el campo de la poesía. Yo diría que es de las más importantes del mundo hispánico y sin duda de todo lo que es Iberoamérica. Y sí, desde el año 2007, creo, hemos logrado una línea continua de exponer a grandes representantes de la poesía venezolana en ediciones sucesivas, la mayoría casi todas completas. Comenzamos con Alejandro Oliveros, que es muy importante, después con Yolanda Pantin, después con Igor Barreto, más recientemente con Guillermo Sucre, y muy importante también la antología de poesía venezolana del siglo XX, editada, por cierto, el año pasado, en el 2019, que hicimos conjuntamente con Miguel Gómez y con Gina Saraceni. Gina, gran experta en poesía, actualmente profesora de la Universidad Javeriana en Bogotá, y Miguel, cuentista, narrador, gran, gran crítico, gran ensayista, que es profesor titular de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Pues sí, esa secuencia de libros ha sido muy importante, y conjuntamente con la antología, para proyectar la poesía venezolana y por ende la literatura en un campo mucho más vasto, ¿no? Porque gracias a pretextos podemos estar en España, pero podemos también estar en prácticamente todos los países de Iberoamérica. Y en relación a tu, digamos, segunda pregunta, en relación a lo que podríamos llamar la competencia de los géneros, poesía por un lado y narrativa por el otro, siempre es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Yo diría que, en todo caso, yo diría que la poesía venezolana, como género, y no se diga en el siglo XX, que acabamos de cerrar, ha sido un género que se ha mantenido en muy alto nivel prácticamente durante todo el siglo. Sin duda alguna, desde la generación del XVIII, comenzando el siglo, después con los poetas que surgen en los 40, después no se diga la generación del 58, con Cadenas, Montejo, Sucre, Pérez Perdomo, Silva Estrada, Calzadilla y tantos otros, ¿no? Fue muy importante. Y después se ha mantenido igualmente, en los 70, en los 80, Jani Ossot, María Fernanda Palacios, Milio Vestrini, y después en los 80, bueno, muy importante todo lo que es Rojas Guardia, Igor Barreto, Yolanda Pantin, Eda Armas y tantos otros, ¿no? Bueno, entonces ha sido un género cultivado de manera muy exquisita, muy a tono con lo que es el nivel de innovación de la mejor poesía en Iberoamérica, y sin duda uno de nuestros géneros, vamos a llamarlo así, más exportable, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad. En el caso de la narrativa, también se ha trabajado profusamente, pero habría que hacer una definición, o mejor dicho, una caracterización de lo que ha sido el cuento por un lado como formato más breve y la novela por el otro lado, ¿no? Entonces, yo diría que ha sido también un género muy importante, pero quizás con ciertos altibajos, ¿no? En el siglo XX. A mí me gusta hablar de que Venezuela y los escritores venezolanos han escrito muy buenas novelas, ¿no? Pero me cuesta más hablar o reconocer una novelística, ¿no? No es que no la haya, sino que ha sido un poco irregular ese camino, ¿no? Y esa tensión yo creo que todavía se mantiene, pues. En lo que va de siglo, por ejemplo, del siglo XXI, pues mira, tenemos por un lado lo que nos vienen dejando los autores que vienen del siglo pasado, como, me refiero en novelas como Elisa Lerner, Victoria de Estefano, Enodio Quintero, José Balsa, Eduardo Liendo, Ana Teresa Torres, ¿verdad? Y tantos más. Pero eso se va combinando, pues, con los autores ya propiamente de este periodo, ¿no? Que sin duda, bueno, tenemos a Federico Belgas, tenemos a Alberto Barrera Tisca, con una gran proyección internacional, más recientemente a Rodrigo Blanco Calderón, con su premio de la Bienal Vargas Llosa, en fin, son hitos muy importantes, ¿no? Y igualmente hay novelistas trabajando en este momento debido a la diáspora venezolana en ambos lados del Atlántico, ¿no? Y yo espero que la novela, digamos, tenga como un robustamiento más fuerte para los próximos años, ¿no? Este, eso para, de alguna manera, compensar lo que está haciendo la poesía, que sin duda creo que lleva la gran bandera de la producción literaria venezolana de los últimos tiempos. Muchos pensadores han visto en estos tiempos de crisis global una oportunidad de reorganizar la vida humana. Nosotros, los venezolanos, hemos vivido en crisis desde el Viernes Negro, con sus altos y sus bajos, pero la crónica diaria nos hace pensar, si revisamos los periódicos, ¿no?, que cada año resultaba ser un año peor que el otro. Hablemos del país, maestro. ¿Qué tanto podría afectar esta crisis sanitaria a un país como el nuestro, que vive en crisis perpetua? ¿Cuál cree usted que podría ser el escenario de quiebre que produzca un cambio en positivo para el país? ¿Tiene usted una visión optimista del futuro? Bueno, las crisis tienen, por supuesto, su balance trágico, por un lado, pero por otro lado, siempre nos llevan también a otras consideraciones y a otras reflexiones, ¿no? La guerra, por ejemplo, es terrible. La guerra como fenómeno, históricamente hablando, es terrible. Pero también sabemos que de las guerras han salido muchas cosas. A veces salen periodos de paz, de reconciliación. En fin, es muy temprano para decirlo, ¿no? Pues sí, hay algunos pensadores que se han adelantado a opinar en torno a que este drama del coronavirus nos puede llevar o nos puede invitar a otros modelos de vida. No lo sé, siento que es como muy temprano para pensarlo, porque también una tendencia muy fuerte en el mundo de los últimos años es la globalización, es la del mundo interconectado, ¿no? Es la del mundo que habla, en fin, que habla en principio con grandes conceptos, pues de integración y de comunicación y de comercio, que son importantes, ¿no? Se me dificulta pensar que vayamos ahora en retroceso, que vayamos ahora a pensar más en el separatismo o en el nacionalismo o el de afincar un concepto tan absolutamente anacrónico como el de frontera, ¿no? Las grandes tragedias de hoy, como por ejemplo esta específicamente que estamos viviendo o la crisis ambiental que tanto se discute, son fenómenos que claramente no pueden ser atendidos con el viejo concepto de Estado-Nación, ¿no? Invitan más bien a considerar unas dinámicas de gobierno más bien planetarias que no tenemos, ¿no? Porque los grandes organismos, finalmente multilaterales, como Naciones Unidas, que tanta fe produjo a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabemos que hoy en día, tristemente, es más que todo como un gran gabinete burocrático, ¿no? Yéndonos ahora al tema del país, pues por supuesto, sí creo que la crisis sanitaria tiene que traer este problema, uno podría pensar que el bloqueo de, digamos, que se tomó en aeropuertos, en suspensión de vuelos, en también cierre de fronteras, se hizo relativamente en un buen momento, ¿no? Uno podría pensar eso cuando uno ve el cronograma, ¿no? Pero, por otro lado, si eso fue favorable, resulta como muy desfavorable las estadísticas que se están llevando, ¿no? Porque hay un divorcio muy claro entre lo que es el discurso político o el discurso del régimen más específicamente y el discurso profesional de las sociedades de médicos, de los especialistas en este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, en relación a las cifras que se están dando, pues no sabemos realmente hasta qué momento, hasta qué punto son ciertas, ¿no? Uno tiene que desear que la crisis sanitaria no nos afecte tanto, ojalá sea así, pero si llega, si llega con el rigor que ha llegado en el resto de los países, Venezuela está en una de las peores situaciones de preparación. No hace falta hablar de la crisis de la salud pública en Venezuela, ¿no? De la ruina de nuestros hospitales y de nuestros dispensarios y de nuestros programas sanitarios. Eso es una verdad muy clara y esa combinación entre un aparato de salud que está por el suelo y una enfermedad en alza, obviamente vislumbra una especie de pesadilla que realmente no quisiera que ocurriera, ¿no? Y en relación a la última pregunta, en relación a posibles escenarios de quiebre, pues mira, Luis, ya son muchos años con esta tragedia absolutamente terrible que ha vivido Venezuela. Esto ha sido una especie de parálisis en el tiempo, de desgracia para familias y para colectivos sociales, agrupaciones sociales de todo tipo. Y, bueno, obviamente todos estamos deseando un cambio cualitativo, una recuperación de la democracia. Yo veo particularmente inevitable que se avance en una negociación que va a ser, porque creo que la situación está de alguna manera detenida por ambos lados, ¿no? Tanto para las fuerzas democráticas que tratan de recuperar la estabilidad del país, como por otro lado la del régimen, que si bien está sin recursos de ningún tipo, por otro lado tiene el control del país y por otro lado tiene, por supuesto, el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces hay una especie de situación neutra donde una fuerza, un sector, no puede imponerse sobre el otro, ¿no? Y eso se ha visto ya en crisis de otros países en otros momentos, ¿no? Bueno, pareciera que lo que más le convendría a Venezuela, lo más viable es una negociación, como la están planteando algunos países y algunas organizaciones multilaterales, donde obviamente las partes se sienten a tratar de lograr un gran acuerdo, que pasa, por supuesto, por una reinstitucionalización del país, por lo menos del poder electoral, sin duda, y del poder judicial. Por otro lado, creo que la gran guía debe ser la Constitución para llegar a acuerdos y para, como se ha dicho ya, definir prontamente un gobierno de transición cuya única misión sea llamar a elecciones generales en el más corto tiempo posible, ¿no? Eso sí, con todas las garantías de transparencia, con todas las garantías de arbitraje, como ocurre en democracia, pues, ¿no? Bueno, hay de alguna manera anuncios de que se están yendo en esa línea, en esa dirección, ojalá sea así. Mientras más tiempo se pierda, más desgracia para el país y más víctimas. Pero, bueno, de alguna manera siento que se ha llegado a una especie de llegadero donde, repito, ambas fuerzas están neutralizadas y hace falta claramente un empuje hacia ese acuerdo de partes que tiene que ser muy neutral, tiene que ser muy objetivo, que tiene que dejar también una cantidad de aspectos muy importantes en la agenda para, no para lo inmediato, sino para un momento posterior cuando ya el país esté más o menos normalizado, ¿no? Como, por ejemplo, todas las deudas pendientes en justicia, todas las deudas pendientes en derechos humanos y no se digan a todas las deudas también relacionadas con todo lo que es economía ilegal, ¿no? Eso también es una cosa que, de alguna manera, hay que suspender momentáneamente para darle paso a lo que es más primordial, ¿no? Que es este acuerdo basado en una renovación del país a partir de elecciones generales. Finalmente, antes de que terminara esta entrevista, quisiera que me hablara de su último libro, Kingswood, también editado por Pretextos. ¿Sobre qué trata, cómo está compuesto y cómo valora usted este libro en su propia obra? Kingswood es, en efecto, mi último libro de creación. Se editó en noviembre del año pasado. Es un conjunto de 12 relatos escritos durante mi última estancia en Margarita y los años que llevo en la isla de Tenerife. Y, bueno, desde el punto de vista de, como libro de cuentos, pues ya es posiblemente el octavo o el noveno libro mío de cuentos, ¿no? Si tomo como referencia mis primeros libros que fueron muy cercanos a la microficción hasta quizás a partir del año 2006, ¿no? Con la edición de Estractura y otros relatos que es más característico, pues, de un periodo en el cual hice relatos extensos, ¿no? A ver, siempre es difícil hablar que un autor hable de su propio libro, pero en vista de que haya habido varias reseñas, conversaciones y entrevistas, podría ser que es un libro en el cual los lectores sienten como mucha unidad. Es un libro, sí, muy unitario en relación a las propuestas. Es un libro también que habla de personajes que mayoritariamente están como cerrando su vida o haciendo un recuento, ¿sí?, de lo que han vivido, ¿no? Gente que está como cerrando, ¿sí?, cerrando su proceso y al cerrar recuerda, recuerda mucho, recuerda lo que ha atesorado, pero también lo que ha perdido, las relaciones que se han extraviado, los hijos que ya nunca se ven, los matrimonios que no han durado, las propiedades, incluso la casa y hasta un perro, digamos, ¿no? Todas esas cosas se van como perdiendo en el tiempo. En ese sentido tiene quizás un tono un poco amargo, ¿no?, desde el punto de vista de la existencia. El relato central, Kingwood, que ha sido también muy comentado, es un relato muy curioso dentro del contexto, habla de algo, pues, muy irreal. Es un cuento muy, escrito muy en el tono de fábula, de fábula muy abierta que se permite todo tipo de concesiones. Es un libro también, es un cuento también lleno de mucho unirismo, de imágenes de sueños imposibles, ¿no?, donde se contrastan incluso situaciones distintas, ¿no? Se reconoce, sí, se reconoce los referentes geográficos, paisajísticos, históricos de Venezuela, pero también se reconoce esta situación de tránsito de los personajes, de viajes, de estar viviendo en mundos distintos a los mundos de origen. Y sí, es en ese sentido un reflejo de esa especie de transhumancia que le ha tocado al venezolano de los últimos tiempos, ¿no? Bueno, es un libro que me ha complacido mucho escribirlo y publicarlo. Tengo la sensación, por algunas notas que ya han aparecido, de Miguel Gómez en el papel literario y de Michelle Roche en Cuadernos Hispanoamericanos, de que es un libro, pues, de mucho valor sólido, que los lectores están reconociendo y también la crítica. Y, bueno, sencillamente me siento muy satisfecho, pues, muy complacido con el resultado. Gracias, maestros, por darnos la oportunidad de conversar con usted en esta noche de Maracaibo. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram para hacernos llegar sus opiniones acerca de nuestro contenido. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos para escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.